Salakí cumple 20 años de trabajo, reivindicando los derechos de las personas con discapacidad de ser incluidos como miembros activos y proactivos en todos los ámbitos de la sociedad. Pero, ¿cómo contar una historia que son miles de historias en una sola noche? Ella ha sido la persona que ha gestado cada uno de los logros, cada una de las batallas y también cada uno de los hitos que ya también cada uno de ustedes ha ido conociendo. Primero elegimos 11 hitos, 11 momentos que marcasen el camino recorrido por la Fundación. Y le pedimos a 11 creadores paraguayos que representasen con una obra original cada uno de estos hitos. Los convocados debían trabajar sometiéndose a una limitación que emulara una discapacidad. El primer sentido que usas es la vista. Mi idea era poner uno encima de otro y no veo si estoy bien o si no estoy bien. Únicamente cuando se seque si no quiero hacer trampa y vaya tocando. El tema que estamos preparando es el árbol que representa a las artes, que fue uno de los íconos de Saraquí. Porque a través de las artes ellos se expresan y liberan más todas sus capacidades. Es un desafío, es un desafío y yo creo que se puede, todos podemos hacer llegar a hacer algo, ¿verdad? Nos hace falta tener todos los sentidos. Estos son 20 metros de tela que representan los 20 años de la Fundación de Saraquí. Toda una logística es para usar esto, es re... Hay que pensar un montón, hasta que después seguramente se va a salir re natural. Bueno, yo el impedimento que elegí fue trabajar sin los pulgares. Me gustó porque yo le contaba a Marcela que yo tengo artritis reumatoidea y tengo comprometidos, digamos, los dedos de la mano. Entonces es un impedimento que por ahí ojalá no, pero que me puede tocar. Entonces me sentí identificada un poco con eso. Quiero sentirme expuesto. Me parece que justamente mostrar toda la complejidad y todo lo que uno tiene que pasar para hacer. Responde en el lugar a uno de la otra persona. Poner la dificultad en poco de la distancia y también de la precisión misma al atar estos pinceles a la punta del bájol. Operar con esa dificultad te ayuda a reconocer su mundo. Tengo que estar mucho más atenta a sentir sobre todo que es lo que estoy haciendo en este momento. Por ahí, mirar más con el corazón que con los ojos. Es un gran desafío y me asusta un poco estar en la oscuridad. Con tantas voces a mi alrededor. Me dio un poco de miedo porque, bueno, una cosa que siempre cruza tu mente cuando vos trabajas con tus manos y cuando te dedicas a hacer algo que depende exclusivamente de tu capacidad física, es que voy a hacer si a mí en algún día me faltan mis manos. Descubrir el arte desde este mundo puede ser todo una nueva tendencia. Vamos a ser fan, ¿no? ¡Claro que sí! En mi caso, como obviamente ya ya tengo experiencia encarando estas capacidades, muchas de esas reflexiones que tendrías que tomar y probar, que bueno, medí distancia o medí tal cosa, pero vas a acostumbrarte a algo que no te va a ajustar a lo que estás haciendo, a que te salga bien. El valor tomas en el proceso, en este caso, que en el trazarte de ese objetivo para conseguir tal resultado, porque de la misma manera tener algo más auténtico. Es una limitación importante cuando uno está acostumbrado a andar todo el tiempo y a tener sus propios movimientos. Cuando uno es consciente, está mirando, no tiene la libertad. Esto tiene una enorme libertad. El resultado de esa limitación, en este caso, de no mirar lo que uno está dibujando, te da una enorme libertad. Esto es un poquitito, ¿verdad?, en el sentido que esta imposibilidad me da, por ejemplo, la forma de equilibrar mi cuerpo, ¿verdad? Tengo que todo el peso va todo solamente a un brazo, ¿verdad? Primero fue angustia. Angustia, miedo, miedo de dañar también un poco el equipo, porque uno no es lo suficientemente delicado con una extremidad, como las piernas, y me daba mucha impotencia. Uno le imprime fuerza o dirección, o usando todo, ¿no? Y ahora es como que tengo solamente un tipo de línea. Tengo que hacer con el brazo el movimiento que antes tenía que hacer con la mano. Yo estoy acá en la mesa rodeada de la gente, pero ese desafío diario del no viviente, por ejemplo, que sale a la calle, tiene que trabajar, tiene que tomar colectivo. No se le tiene en cuenta la gente que no tiene todas las capacidades. Siempre que te llaman para un proyecto, sobre todo para un proyecto, tiene que ver más con un tema social, no sé, te sentís halagado, o sea, el arte de una manera de expresar, y poder expresar algo así es lindo, un halago. La foto hoy conseguida fue el costo. Y uno valora lo que puede. Todos los días todos sobrevivieron, pero cuando te ponen en el lugar del otro, ahí uno empieza a tener la sensibilidad. Y sobre todo esa parte humanitaria también que se perdió. Todo el mundo habla, habla, pero nadie se mira. Si vos tenés la mente abierta, podés crear cualquier cosa. Con la limitación igual uno puede hacer todo, siempre con ayuda, obviamente. Por favor, Mateo, no me dejes nunca. Les dimos algunos días para trabajar y terminado el plazo, recibimos sus creaciones. La Muestra Sin Barreras incluye estas 11 obras y nos ayuda a recordar cada instante de esos 20 años en los trazos, los colores y las texturas de 11 corazones sincronizados con nuestra historia. Pero también sirve para mostrar que los seres humanos no son capaces de superar cualquier barrera cuando están movidos por el amor. ¿Vos te vas a invitar o no? No, no, es el cuadro. ¿Pero qué dibujás? ¿O bailás o qué haces? Pinto, pero una cartulina, por ejemplo. Sí, yo sé, pero ¿qué dibujar? Me acerco. Probamos esta técnica que he visto ahora, sin ver. ¿No te animas? No. ¿Por qué? Hay que animarse. En la vida hay que animarse a todas las cosas. A ver qué va a poder.